La poesía y la fotografía fueron las pasiones de Juan Carlos Rocha Beltrán, hombre paseño que compartió su trabajo con libros y exposiciones de su obra. Supo ser un docente universitario y activista cultural. Juan Carlos Rocha Beltrán nació en la ciudad de La Paz el 9 de noviembre de 1954 y falleció en esta misma capital el año 2006 a los 52 años de edad. Desde su juventud fue un aficionado de la fotografía, realizando exposiciones como la organizada en 1978 en La Paz en la Galería de la Compañía Andina de Seguros, bajo el nombre de Teatralización Andina, con fotomontajes y textos alusivos de su creación. Fue parte del grupo Luz Ácida, integrada entre otros por Diego Torres Peñalosa, Waldo Lizón y Ricardo Bonel. Su pertenencia a este grupo le permitió promover sus talentos, entre ellos el poético. Fue Luz Ácida que patrocinó la presentación de su poemario titulado A ello tú en 1991, libro impreso por Ediciones Cima, dirigido por Carmelo Corzón, quien comentó en la contotapa del volumen lo que sigue. A ello tú es una certera selección de poemas, dibujos, fotografías y collages realizados en diversas épocas de las dos décadas precedentes. Obra en que el autor multidisciplinario nos conduce a un mundo en el que los perfiles y perspectivas universales toman un orden y diagramación que al fin y al cabo son correspondencia instantánea que va de la infinidad al tú y yo. En los años 90, Juan Carlos Rocha fue docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés dictando la materia de fotografía. La poesía de Juan Carlos Rocha Beltrán tiene una fuerte dosis surrealista motivada por una vida libre y bohemia. Por ejemplo, sus versos titulados Poema 22 dice Voy a abandonar mi cuerpo y entregarme al vacío Cosmonauta parpadeante de un mundo oculto tras las sonrisas de los gobernantes y los mecanismos de las guirnaldas Vacuidad de traspaso los soles Voy a abandonarme y anclar en Egipto cuando el Ecuador sea distante y las selvas ya no sean árbol o vegetal o animal errante Voy a detenerme y dejar que mi cuerpo marche como siervo sediento Voy a beber de la serenidad sereno y ala o miembro excelso vivir más allá del verso Y ala o manto Gracias por ver el video.